El presidente Julio César Chávez Padilla dio a conocer que este 15 de junio ha vencido el acuerdo de Cabildo, que sostenía la venta de alcohol hasta las 6 de la tarde. Chávez Padilla mencionó que a partir del martes 16 de junio se homologa con lo que determine el gobierno del Estado. El acuerdo y en seguimiento a la disposición del Estado va a ser en base al acuerdo estatal que fue publicado por el periódico oficial para que nos ciñamos y estemos en una coordinación en ese mismo horario. La venta de alcoholes ya se regulariza hasta lo que el Estado determine. En la restricción que había en el municipio de Guadalupe, que era hasta las 6 de la tarde, ese acuerdo ya venció, perdón, venció hoy, día 15 de junio y a partir de hoy ya se hace en coordinación a lo que el Estado ha determinado de permisividad para la venta de alcohol.